hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales hoy os vamos a explicar cómo agregar una cuenta de gmail o de cualquier otro servicio a nuestro calendario de windows 10 así que nada al finalizar el vídeo si os ha gustado y os ha servido de ayuda pulsar en like suscribiros al canal y dejarnos algún comentario empezamos en primer lugar lo que hay que hacer es abrir el calendario de windows 10 para ello en la barra de búsqueda de búsqueda escribimos calendario bien una vez abierto lo que tenemos que hacer es pinchar en la tuerca de configuración y hacer clic en el botón de administrar cuentas aquí veremos que tenemos la de outlook en caso de haberla registrado si no la hemos registrado con nuestro windows 10 no saldrá ninguna y pinchamos en agregar cuenta ahora nos abrirá sobre qué servicio queremos agregarlos y sobre google office 365 y cloud yahoo en este caso vamos a elegir la de google y ahora nos abrirá una ventanita para conectar con nuestra cuenta de de gmail como veis aparece iniciar sesión con google aquí vamos a escribir nuestro email y en la parte de abajo hacemos clic en siguiente podemos crear una cuenta si no la tuviésemos creada pero en nuestro caso como ya tenemos una siguiente elegimos la contraseña y nuevamente hacemos clic en siguiente aquí nos aparece todo lo que vamos a poder todo lo que va a poder hacer windows cuando le demos permiso y permitimos el acceso ahora cuando finalice de agregar la cuenta veremos cómo nos aparece en el lateral derecho y ya aquí en el lateral derecho ya nos aparece la cuenta y nos aparece también un correo que ha llegado a través de gmail lo podemos ver o hacer lo que queramos nos recomiendan también que podemos tener la aplicación de un look instalado en el móvil eso ya cada uno lo que más le guste pero como veis nos acaba de recuperar todas las fiestas y todos los festivos en este caso todos los eventos que tenemos en el calendario de gmail tenemos el de old look y el de gmail aquí si queréis pues podemos desactivar ya los que no queramos y podemos también habilitar o deshabilitar los festivos y podemos agregar tantas cuentas como queramos así que nada hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video